Isabel II deja fuera de su testamento a Meghan Markle y a su hija Una buena parte de las joyas irán para Kate Middleton, que es la mujer de su nieto William La reina Isabel II perdió la vida a los 96 años de edad, después de haber permanecido en el trono por más de 70 años Se sabe que ella poseía una de las colecciones de joyas más espléndidas de todo el mundo De hecho, se calcula que esta estaba compuesta por más de 300 piezas y nadie se ha atrevido a calcular su valor Y evidentemente, tras su pérdida física, el destino de sus joyas, al igual que el resto de su herencia, no se hará público Sin embargo, teniendo en cuenta que el peso de la institución ha quedado en manos del rey Carlos III en primer lugar Y del príncipe Guillermo a la retaguardia, lo más previsible es que Camila, la nueva reina consorte Y Kate Middleton, como la nueva princesa de Gales, tengan acceso a estas nuevas joyas Lo cierto del caso es que la reciente pérdida de la vida de la reina Isabel ha dejado muchas preguntas en el aire Y diversos medios internacionales apuntan que ella estuvo realizando cambios de última hora en su testamento Todo esto tan solo unos días antes de que se diera la pérdida de su vida en el castillo escocés de Balmoral Lo cierto del caso es que se dice entonces que la decisión de la reina Isabel II, teniendo en cuenta entonces lo delicada que estaba su salud Fue de hecho cambiar su testamento y suprimir a dos personas Dichas personas serían Meghan Markle y su hija Lilibet, quien justamente sería la nieta de la conocida monarca Así que de esta manera, las joyas más valiosas de la reina Isabel II quedarían solamente en manos de Kate Middleton y su hija la princesa Charlotte No es un secreto para nadie las malas relaciones que existían entre la reina Isabel II y Meghan Markle Todo esto después de que ella se encargara de dar una serie de declaraciones acerca del supuesto segregacionismo que existía por su tono de piel por parte de la familia real Además también se sabe que la decisión de los conocidos duques de Sussex de desligarse de la casa real y trasladarse a vivir a los Estados Unidos Tampoco fue de mucho agrado para la reina Isabel II Pero otra de las cosas que también llaman la atención es que las joyas en cierto modo sirven para marcar los roles que cada una tiene dentro de la casa real De hecho hay que destacar que Camila, la nueva reina consorte, estuvo acudiendo al primer servicio religioso en memoria de la reina Isabel II Con un broche que ella misma le regaló y que también había pertenecido a la colección privada de la conocida reina madre Y es que dejando al margen la colección de joyas de la corona que se emplean en la ceremonia de la coronación y se custodian en la torre de Londres La soberana tenía en su colección personal distintos tipos de joyas Desde los broches, que era lo que ella más usaba en el día a día, junto con los pendientes Y sus inseparables collares de perlas de tres vueltas Hasta las grandes tiaras reservadas para las visitas en el extranjero A lo largo de los años y como suele ocurrir en todas las casas reales Las tiaras se reparten en función del peso oficial De este modo, cuando Camila entró a la familia real como la duquesa de Cornuales Comenzó entonces a tener acceso a grandes tiaras Lo mismo ha sucedido con Kate Middleton Pues Isabel II le ha ido prestando joyas asociadas al título que llevaba Que justamente era el de duquesa de Cambridge Y ahora evidentemente ha subido de nivel al ser la nueva princesa de Gales Sin embargo, no se deben confundir las joyas a las que Kate Middleton Ahora va a tener acceso como princesa de Gales Pues no serían las mismas joyas que le pertenecieron a la anterior princesa de Gales Pues recordemos que tras la pérdida de la vida de Diana en el año 1996 Ella legó su colección personal de joyas a sus hijos Y esas joyas ya las hemos visto en manos de Kate y también de Meghan No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión